La venta de café y de comida a llevar llega a los kioscos de Barcelona. Además de seguir vendiendo diarios y revistas, los kioscos de Barcelona servirán en breve café y comida para llevar. Los cambios en la oferta de las paradas, pactados y anunciados el verano pasado, se prevén aprobar en la Comisión de Economía del próximo miércoles, aunque no entrará en vigor de inmediato. Se espera que el nuevo surtido de productos apenas tarde unas semanas en ser visible en los puestos de prensa. Después de que supere el trámite de 20 días de exposición pública, en que se podrán presentar alegaciones para rectificar la medida. Como ya se avanzó tras acordarse con el gremio de vendedores de prensa, los kioscos de la capital catalana podrán reducir el espacio de exposición para periódicos y otras publicaciones y llenar el hueco que quede libre con otros artículos. Hasta ahora, el 80% del escaparate estaba reservado a diarios y revistas, ahora se reduce a un 51%. Nuestra patente de la caída de la tirada de los rotativos en papel. Los porcentajes ahora casi se equipararán. El resto de productos que se permite que los establecimientos ofrezcan podrán ocupar el 49% de las vitrinas. Dentro de ese tanto por ciento, se limita a los souvenirs que se podrán exhibir y no podrán acaparar más de un 20% de la parada. Los kioscos también están autorizados a vender boletos de lotería, regalos, entradas y tarjetas de transporte y de recarga de móvil, entre otros. Además, el consistorio permitirá que el horario de trabajo de los kiosqueros se reduzca. Pasarán de tener que abrir de 08, 00 a 15, 0 horas cada día a estar obligados a hacerlo de 09, 00 a 14, 00. Desde septiembre pasado se permite que los puestos de prensa instalen cajeros automáticos, armarios de distribución de productos de plataformas de comercio online y antenas para desplegar la red 5G. El Ayuntamiento de Barcelona asegura que las modificaciones en las concesiones de los negocios permite evolucionar el actual modelo de kiosco hacia otro más sostenible y viable económicamente. Que incorporen su oferta nuevos productos y servicios, manteniendo la venta de publicaciones como actividad principal. A su vez, el consistorio renueva las condiciones para agilizar los cambios de titularidad, la aceptación de renuncias y las reubicaciones de los puestos por obras. Las variaciones no incumben a los 11 kioscos de la Rambla, regulados aparte. El Ayuntamiento prevé adecuar la norma en el Paseo Universal de Barcelona en el mismo sentido que el resto de la ciudad en breve. La capital contabiliza 296 kioscos, de los que 268 están abiertos, de los otros 28 puestos con la persiana bajada. El consistorio prevé retirar desmantelar 6 durante 2023.